El análisis del tránsito, el dominicano tiene algo con los viernes, que le gusta coger carretera. Buen día, Capri. Así mismo es, buen día al equipo y vamos de inmediato al tránsito en la ciudad de Santo Domingo. Atentos a lo que transite en autopista 30 de mayo con calle Héroes del Luperón. Esto es frente a pasaportes, hay un accidente importante que está generando un gran congestionamiento que ya la cola está próxima a llegar a la avenida Núñez de Cáceres. Hay una persona lesionada en este accidente que ocurrió en dirección oeste-este, es decir, los que van transitando desde la Núñez de Cáceres hacia la avenida Jiménez Moya. Estamos recomendando utilizar la avenida Independencia, que en este momento está completamente viable en dirección oeste-este, inclusive hasta su llegada a la avenida Jiménez Moya. Esta situación tiene el malecón viable en este momento. Estuvimos sobrevolando la George Washington a la altura de la avenida Alma Mater y está completamente viable en tránsito en dirección desde la Lincoln hacia la avenida Máximo Gómez. Repetimos, accidente de importancia en este punto. Una persona lesionada y está generando este gran congestionamiento que está próximo a llegar a la avenida Núñez de Cáceres. En el polígono central, sin mayores inconvenientes para circular, la avenida Abraham Lincoln, Winston Churchill, López de Vega, Tiradentes, así como la avenida Máximo Gómez. Sin embargo, en la Ortega y Gasset, el panorama cambia. Está complicada su llegada a la John F. Kennedy circulando desde la Gustavo Mejia de Cal. La Kennedy generando un congestionamiento de importancia luego de cruzar el Expreso Quinto Centenario y este tapón intenso se extiende hasta la subida al elevado de la avenida Ortega y Gasset. Sentido contrario, el tapón habitual desde la Winston Churchill hasta la avenida López de Vega, al igual que la autopista Duarte, circulando en dirección Cibado-Santo Domingo, con este tapón intenso en el kilómetro 14 y más adelante desde la prolongación 27 de febrero hasta su llegada al kilómetro 9. También está complicada la avenida Prolongación 27 de febrero con Isabela Aguiar en dirección oeste-este y presenta lentitud también en la carretera Sánchez circulando desde San Cristóbal hacia Santo Domingo a la altura del puente sobre el río Jaina. Presenta lentitud también en la avenida Máximo Gómez a la altura de la Pedro Livio Sedeño en dirección desde Santo Domingo Norte hacia el Distrito Nacional. La Jacobo Magluta alenta desde el puente sobre el río Sabela y se extiende hasta la Colombia. Sin embargo, la Colombia hoy no se aprecia este gran congestionamiento en la intersección de la Sol Poniente. Sin embargo, antes de llegar a este punto, sí está complicada la Colombia frente a Ciudad Real 1, 2 y Carmen María en dirección oeste-este. La monumental sin mayores inconvenientes para circular al igual que la avenida Luperón que en este momento está viable desde el puente seco del kilómetro 9 porque antes tenemos este congestionamiento que va desde antes de la circunvalación de los ríos hacia el puente seco. A lo que transitan desde Santo Domingo Este está lenta en la avenida Las Américas como habitual, por lo que estamos sugiriendo utilizar el puente Mella que está menos complicado circulando desde Santo Domingo Este. Esto es lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. Buen día, Capri, y feliz resto del día y del fin de semana también. Igual para ustedes. Un abrazo. Gracias.